Hace 25 años falleció Renzo Pequenino, talentoso dibujante, arquitecto y periodista chileno. Pequenino firmaba sus trabajos simplemente como Lucas y durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 se dedicó a retratar a la sociedad chilena en caricaturas que han recorrido todo el país. Para conmemorar el aniversario de su muerte, la Fundación Renzo Pequenino, junto al Consejo de la Cultura y las Artes, inició una muestra itinerante de sus obras. Hasta la capital de los ríos llegaron 40 dibujos de las series Apuntes Porteños, Apuntes Viñamarinos, Revista del Domingo y Don Memoriano, todas ellas pertenecientes a la muestra El Ingenio de Lucas. La muestra fue traída por la Fundación Renzo Pequenino y comenzó una itinerancia que llevará las obras a Río Bueno, Puerto Varas y Chiloé.